A tres presuntos integrantes de la banda delincuencial La 24 se les dictó medida de aseguramiento como presuntos responsables de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, los tres hombres se dedicaban al microtráfico de marihuana, cocaína y drogas sintéticas en el barrio Trinidad de Medellín. Durante la captura de los presuntos delincuentes, se incautaron una pistola traumática que fue acondicionada para disparar proyectiles calibre .380 y una bicicleta hurtada al sistema Encicla, la cual estaría siendo usada para destruir estupefacientes a domicilio. Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados.